Muy buenas tardes a todos Bienvenidos Bueno Después de unos Unos cuantos días Sin realizar videos Vamos con el invitado Vamos a saludar a Carlos Bueno Es bueno perdonar Que imagen detrás de Carlos Me tenté a risa, disculpe ¿Te haré un estudio de televisión en la casa? Es que estudio que tenés ahí Carlitos Permítame salirme dos segundos de la casa No sé ni quién me hizo esto Y me pusieron un fondo de pantalla No sé si fue mi hijo o quién Y quedó, no sé Aparentemente tenemos un problemita técnico Por supuesto la tribuna tiene su lectura Le echa la culpa a la falta de huevo Hay que poner más huevo que si ponemos más huevo ganamos Dolce Gabbana Es un tema de proteína, es un tema de huevo Es un tema de juego, es un tema de individualidades Sobre todo en un grupo tan parejo como este Porque si me decís tenés a Flamengo Sobre todo en un grupo tan parejo como este Porque si me decís tenés a Flamengo No sé qué pasa Te vas a caer Carlitos Me hacen agachar ¿Se escucha o no se escucha? No hay apuro Cri, 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 cri A ver, un dedito para arriba A ver si se escucha Tocó algo Te cortó ahí Te cortó Te cortaste, cortaste, cortaste El tema del tener Seguimos en vivo Todo esto es en vivo Terrible pero no se puede ¿A quién no ves, Carlitos? ¿A quién no ves vistiendo hoy en día la camiseta de Peñarol? Vamos a ver si nos podemos escuchar ¿Qué ha demostrado a lo largo del campeonato o qué han demostrado para vos? Me parece poco serio Me parece poco serio ¿A quién o a quiénes no ves? ¿A quién o a quiénes no ves? Vamos a bajar un poco los decibeles No, de nuevo, no No, de nuevo, te sigo Yo creo que deberíamos empezar a medir ¿A dónde queremos llegar? Era un partido como para dejarlo O sea No te escuché lo que dijiste Esto me tiene desorientado, angustiado Si bien hoy no se merece jugar los 90 minutos o 90 minutos o Se te fue la moto Pero hoy estás acá también opinando como hincha de Peñaroli Era una niña, paloma, mi mano Te lo pregunto como hincha No, no seas malo Se corta Que se dejen de joder Sí, se corta Listo, me voy Nos encontramos mañana Estás ahí, Carlitos A ver ¿Qué tocaste, Carlitos? Deja quieto eso Le damos, Carlos Le damos tranquilo Hasta que suene Pasó una moto ahí No sé qué mierda Dale, dale Hablá que no tenemos video Pero te escuchamos La verdad que cierro la puerta ahí Que no Cierro la puerta Con la puerta abierta Cerrada Es un tema ahí de la computadora ¿Qué tiene que ver la moto con la computadora? Nada 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 A ver si lo podemos mejorar Así también lo podemos ver a Carlitos Bueno ¿Ya lo tenemos? Dale A ver A ver Ahí te ¿Algo? Ahí Ahí están viajando otras cosas Que yo no me voy a meter Me fumé un churrito Acá tienen que arrancar a trabajar No a drogarse Ahí estás Ahí estás Ahí estás Dale Con más movilidad que unos cuantos Se fue Y Y entonces Se fue Bueno No importa Pero mirá A ver Falta el audio Sí Falta el audio Ya lo vamos a tener Bueno A ver si tenemos el audio A ver ¿Pasa ahí, Carlos? Hablé a ver Diez horas más Como algunos pronostican De seguir No te escuché lo que dijiste ¿Qué tocaste, Carlitos? A ver si tenemos el audio Hablé a ver Realmente En lo particular Lo voy a decir Con la mayor hidalguía Me paspa Ay, qué lindo es ser soltero ¿Viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? Lo aplaudo, presidente Lo aplaudo Ay, qué lindo es ser soltero Chops Blancos A muerte Ay, qué lindo es ser soltero Se nos hace agua la boca El hombre le dio Pa' qué tuviera Pa' qué guardara Y pa' que pusiera enfriar Qué lindo es ser soltero Te doy la cola